Según el informe semanal de la Policía de Tránsito, los accidentes sobre las vías no dan tregua. La comisionada Vilma Reyes detalló al menos 11 fallecidos por esta causa. El reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 22 al domingo 28 de febrero del presente año. Destacamos que en el 92% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 881 accidentes, resultaron 11 personas fallecidas y 39 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 6 las personas fallecidas y en 18 las lesionadas. Las víctimas, 4 conductores, 4 pasajeros, 4 peatones y 3 pasajeros. Las principales causas de la accidentalidad en la nación continúan siendo el exceso de velocidad y el conducir en estado de embriaguez, según el reporte. Las principales causas, 5 en estado de ebriedad y 2 por exceso de velocidad. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas a todos los que compartimos esos roles. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad, el conductor y sus acompañantes. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Atendamos a nuestros adultos mayores y a nuestros niños y niñas con la tutela. Antes de cruzar la vía, observemos a ambos lados. Marcos Medina, Noticias 12.